¡Hola! Ya estamos con Andrax. ¡Hola Andrax! ¡Hola Andrax! No puedo hablar pero... Es bueno. ¡Hola Andrax! ¿Estáis aquí? ¡Hola! 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 Bienvenidos a todo a hoy en nuestro canal! Yo soy Galletita y soy Chicudín. Hoy vamos a ir al Electric Hot Wheels y vamos a estar un ratito con Andrax a ver que nos vamos a estar comprimiendo. Nos va a filmar cosas que compremos y pues va a estar increíble así que no se lo firman y acompáñenos. ¡Bye! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.